Pasadas ya las 18.30 podemos ver que ha quedado desactivado en este lunes 19 de diciembre el operativo preventivo en caso de la selección argentina de campeona del mundo viniera hasta aquí para estar en ese balcón y recibió al equipo campeón mundial en el 78, también en el 86 no va a ser así, no hubo consenso entre los jugadores en este momento ya no está el presidente que se retiró dos veces, volvió y ahora se ha cedido definitivamente, no está la banderita pequeña el cuerpo técnico de la selección informó a través de sus redes que llegados a la Argentina harán una recorrida desde Ezeiza en el micro por el centro corteño habrá que ver si llegan hasta la zona del obelisco por el peligro también que por ahí los hinchas suban a los techos del metrobús ahí va a haber que hacer una operación bastante importante de todo lo que son las fuerzas la policía de la ciudad, federal y otras más y además estaba establecido también todavía no se ha dado de baja la posibilidad de que se inicie la CAMPE que le pide, le exige al presidente Alberto Fernández el indulto de Milagro Sala que se va a iniciar también este martes 20 va a durar el miércoles 21 y el jueves 22 en Plaza de Mayo esa es la situación al momento en Casa Rosada por las dudas queda ese vallado ahí y será colocado seguramente el martes igual por si algunas personas se acercan a este lado que se quedan ahí entiende les dautes y si